En las profundidades de la historia, entre senderos olvidados y sombras ancestrales, me he tropezado con un tesoro oculto, un teatro perdido en el velo del tiempo. Descubrí este relicario de las antigüedades, un teatro romano sepultado en secretos y envueltos en el misterio del abandono. Bienvenidos una vez más, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenido a Mérida, una ciudad, una joya en el corazón de España. Mérida no solamente es un museo al aire libre, también hay un montón de cosas que ver, muchísima historia, muchísimos lugares y el jamón ibérico de aquí llena tu panza. Les cuento que tengo muchas ganas de ver con mis propios ojos el teatro romano que está aquí en la ciudad de Mérida, España. Es un monumento histórico, es una historia que nos remonta a esa época cuando los romanos estaban en estas tierras conquistándola y que nos dejaron un gran tesoro que necesitamos verlo con nuestros ojos. Así que prepárate, vamos a embarcarnos en una historia con este maravilloso video que vamos a hacer. Bienvenidos a Mérida. Para empezar nuestro recorrido, es importante primero un café. Y este café tiene algo interesante, porque en Madrid no lo hay de esto. Este café es cultivado en algún momento por descendencia romana. Por eso este café es tan interesante. En Mérida. ¿Ven qué tostetón venden aquí en Mérida, señores? Una tostada de jamón. Madre mía, ala, 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 ala. Vaya pedazo de tostada nos hemos comido por $12.50. Sumamente barato, que en Madrid no lo vamos a conseguir. Detrás de mí, estoy ahora mismo aquí en la Plaza España, que la verdad está súper interesante. Pero aquí hay una historia sumamente importante, chicos. Y es que, donde sale esta agua aquí, todo bien, bien maravilloso. Esta cascada que vemos aquí, en sus tiempos antes de Cristo, fue usada por los romanos. Aquí venían a ducharse. Aquí venían a botar ese calor que tanto hace aquí en Mérida. Y incluso, debajo de todo esto, aquí debajo de todo, se intentó hacer un parque, pero fue un fracaso. Porque el parque lo iban a hacer subterráneo. Y fue un fracaso. Porque si picaban eso, imagínense ustedes. No se lo estaban creyendo, ¿verdad que no? Simplemente, señores, esto fue una plaza que vino aquí, frente al ayuntamiento que queda de este lado. Una plaza del hotel y de la iglesia Santa María. Aquí, evidentemente, esto es de la edad moderna. Y se construyó para venir a recrearse. Aquí hay cafetería. Aquí fue donde hemos comido la tostada y eso. Y la gente viene aquí a recrearse y a echarla un poco. Mientras ve aquí esta cascada botando agua. Del 86, madre mía. Y todavía sigue funcionando. 30 mil kilómetros solamente. Ah, está lindo, está lindo. Ah, madre mía. Mira qué lindo, qué guapo. Chiquititico, pero lindo. Solamente lo usas para andar por aquí, ¿no? Ah, para la playa. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ah, ok. ¿Y no consume mucho? Nada, pues, nada. Ah, ok. O sea, esto usted lo usa como de hobby, como para pasear. ¿No tenemos playas aquí cerca? No, bueno, sí. Está por la playa, digamos, el mar y eso. Ah, vale. No, pero está muy guapo, de verdad. Que Dios le ayude mucho a seguir disfrutándolo. Un placer. Esta calle me recuerda mucho a Callao, allí en Madrid. Porque es una calle en donde tú puedes andar sin ningún tipo de problema, tranquilo, calmado. Sin embargo, encuentras de todo. Todo tipo de tienda. Hoy es domingo, está todo cerrado prácticamente. Pero es maravilloso, señores, la construcción y todo, señores. Miren qué lindo se ve todo esto. Yo lo estoy viendo como el Callao rumbo a Gran Vía. Entonces, ustedes también pensaban que Mérida solamente era construcciones romanas y viejas. Estaban equivocados, ¿eh? No es así. Este es el arco trajano. Honestamente, yo esperaba otra cosa. Fue construido también por los romanos como un arco triunfal. Sin embargo, recibe el nombre tradicionalmente y sin fundamento del arco de Trajano. Honestamente, no tiene mucha cosa interesante. Pero desde el 13 de diciembre del 1912, está protegido como bien de interés cultural. Y en el 1993, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Increíble, pero cierto. Mis queridos Patablanca, lo que vemos allí es la Plaza de Roma. Esto sirvió como fortaleza y también allí alguien también estuvo viviendo. La entrada cuesta 6 euros. Que ustedes pueden entrar y mirar. Yo no quise entrar porque a mí no me llama mucho la atención. Sin embargo, no deja de ser un punto de interés para conocer. Es impresionante, señores, que ustedes vengan, por ejemplo, a un lugar como este. Y muchísimas personas te pidan fotos aquí en Mérida. Mucha gente me dice, oye, exótico, te sigo en tu canal, en mi otro canal, que es el principal. Me río mucho, me gusta mucho tu actitud y eso es chévere. Y que te reconozcan en lugares como este, donde nunca has venido, es impresionante. Ahora vamos a grabar acerca de esto aquí. Que ahí está lo que es el teatro romano, ¿verdad? Hace muchos, muchos, pero muchos años, los romanos decidieron que necesitaban algo más que peleas de gladiadores. Y un día, el emperador César se ha sentado, hay que reflexionar y hacer algo diferente. Necesitamos algo donde podamos ver más que tragedias y comedia. Algo como un teatro. Entonces, un sabio romano llamado Ludocrus Máximo, porque claro, todos los nombres así romanos suenan como épico. Máximo. Tuvo una idea brillante. Máximo dijo, construyamos algo gigante, algo grande. Construyamos un teatro. Y no solamente nos vamos a reír un poco, sino que también le vamos a demostrar al mundo de que somos buenos y de que somos grandes creando arte. Así comenzó la construcción del Teatro Romano de Mérida. Los romanos trajeron a los mejores ingenieros y los mejores diseñadores. Y por supuesto, los mejores talladores de piedra. Los mejores esclavos. Pobres esclavos. Pero bueno, alguien tenía que hacer el trabajo duro. Así que le dieron marcha a la obra. Luego de que empieza la obra, que es un trabajo demasiado duro, máximo. Sí, porque hay que llamarle nombre épico. Tiene una brillante idea para levantar la moral de todo el que estaba trabajando aquí y que el trabajo, evidentemente, sea más cómodo. Empezaron a contar chistes. Hablar de nombres de emperadores con nombres un poquito raros. Para esta manera, pues, aliviar un poco, ¿verdad? De esos nombres que eran difíciles de pronunciar mientras se hacía el trabajo duro. Y recuerdo mucho una frase que dijo Máximo. Ciudadanos, la risa es el mejor ladrillo para construir un teatro feliz. Después de años de trabajo duro y risa contagiosa, el Teatro Romano de Mérida se completó. Los romanos se deleitaron con la actuación épica y comedias que hacían temblar a la toga de risa. Así que Julio César dijo, esta ha sido la idea más brillante. Desde los baños termales, el teatro ha sido todo un éxito. Y aquí tenemos la construcción maravillosa. Una ingeniería avanzada para la época. Así que, mis queridos hermanos, cada vez que alguien se sienta en este queridísimo asiento, ¿verdad? Que han hecho, recuerdan que la risa es clave. Y que se usaba incluso en los tiempos romanos para construir trabajo duro. Hay que sonreír sin importar el problema. En este teatro, el aforo era de 6.000 personas. Hoy en día, 3.806 personas caben en este aforo. Lo que me pregunto, ¿por qué o qué ha pasado con la cabeza de mi compañero aquí? No lo sabemos, pero lo vamos a investigar. Allí vemos algo asombroso también. Pero lo que me encanta es esta construcción. ¿Cómo subieron eso ahí arriba? Si por supuesto no había grúa. Es impresionante la obra maestra que tiene Mérida. Esto es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, mis queridos amigos, díganme qué les parece todo esto, señores. Díganme, ¿ustedes se lo han imaginado cómo sería en esa época? Impresionante. Lo que vemos aquí es que solamente uno conserva la cabeza. Y parece ser que ese que conserva la cabeza es porque esas barbas son de respetar. Miren, es una maravilla estar por aquí. Señores, miren qué belleza, señores. Impresionante. Miren, aquí vemos que han perdido la cabeza. Dios mío. ¿Estaban locos o qué? Pero han perdido la cabeza. Estoy sudado, señores. Miren esto. Dios mío, qué locura. Señores, les juro que esto debe estar en otro mundo. Esto es otra época. Esto es otra época, señores. Imaginan estos tiempos cómo eran las cosas, señores. No me quiero imaginar. 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 Vamos a entrar a un lugar Que esto da miedo señores Miren esto Madre mía Madre mía De mi vida Y de mi corazón Señores Miren esto Dios mío Qué épico está esto Madre mía Madre mía Me irán de la pata mocha Estoy solo Estoy solo Mira cómo se escucha el hueco Qué infinito Impresionante señores Cristo la vida Madre de la pata mocha Imagínense eso En este tiempo Donde no había luces Ni nada Impresionante Dios mío Dios mío Dios mío Guau 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 Aquí vemos que tenemos Como una salida Súper Majestuosa Guau Señores Miren qué épico Van a decir ustedes a mí Que esto no es Maravilloso Dios mío Guau O sea que Esto tenía Impresionante Miren esto señores Miren cómo va esto Por aquí Guau Necesitamos prender luces Seguramente nada Miren sin luz Miren cómo se ve Madre mía De mi vida Y de mi corazón Guau Guau Miren es Impresionante Señores Se imaginan esto El sentido de noche Cuando no había Absolutamente nada Dios mío Señores Esto es Viajar En el tiempo Esto es viajar En el tiempo Impresionante Impresionante Señores Dios mío Qué obra Miren cómo están Suelta como No sé No sé si son los árboles O qué Pero suelta como un olor Claro Aquí Está cerrado Yo quería entrar por ahí Quiero entrar Para subir un poco Lo más alto de todo Aquí también está cerrado Pero aquí está abierto Vamos a ver qué hay aquí Pero está baja Yo quería subir Está la misma donde estaba Yo quería subir más Dios mío Miren qué lindo Yo quería coger uno de estos Porque estos suben Y me llevan arriba Pero no sé por qué está tapado Será que nos colamos por ahí Será que nos colamos Para mostrarles un poco a ustedes Cómo se ve eso por aquí Ok Hay unas que bajan Y hay otras que suben Que son estas Pero las que suben Están cerradas Madre mía Quería esto Y por qué no me dejan subir a esto En conclusión Cuánto cuesta venir a apreciar todo esto Pues los tickets no han salido Nada más y nada menos que 12 euros por persona Usted compra su ticket allí Lo pasa Y pasa a disfrutar de todo esto En cuanto al recorrido Que se los recomiendo Al 100 Cuesta 4 euros con 50 Que se estuvo ahí Ahí está el ticket Súper bien Muy majo El ticket está por aquí 4 euros con 50 Entras aquí Y te da un tour Por todo el casco histórico De la ciudad Así que mis queridos compatriotas Mi queridos exóticos Gracias por ver el video No olviden darle like Comentar que es gratis Que le he mostrado un lugar impresionante Que merece ser visitado Y si le preguntan Dígale que le mandó el exótico Digo El pata blanca Nos vemos